¡Está bravo! ¿Qué le deja a este Cali? Es emocionado porque el equipo no demuestra nada, ya aquí toda la hinchada. Siempre que el Cali llena el estadio es lo mismo, nunca, nunca salimos conformes con el Cali, no está pasando nada, absolutamente nada. Siempre el Cali es lo mismo con la hinchada, por eso es que nunca avanzamos. Se va a mover, viene Camilo Vargas, va a levantar, David, levanta la Camilo, va a detener un frente a su alargo, cantarlo Caliño, Camilo Vargas lo hizo. ¡Cali! 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 Gracias a Dios nos salvaron la papeleta, estamos motivados. ¡Vamos! Camilo Vargas es el mejor portero, definió a lo último y nos salvó la papeleta hoy. ¡Caliño! ¡Calíño! ¡Caminolo! ¡Esprisono! 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 ¡Cali mejor! ¡Cali! ¡Cali! En el último suspiro, en la agonía el Deportivo Cali rescata un punto en su casa A manos del mejor hombre que tuvo en el terreno de juego, Camilo Vargas Un empate con sabor a victoria para todos sus hinchas Bueno, se empata al último minuto, sufrido, pero bueno, nos llevamos a un punto que es muy importante Sin embargo, muchas cosas por mejorar Bueno, un empate que se rescata contra el líder Si, el líder viene a ganar 4-0, pero realmente creo que el Cali tenía con que ganar Aguante, aguante al Cali, puta, aguante ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Gracias, Camilo! ¡Esto que me está en la espeta! ¡Vamos, Cali! ¡Vamos! Un empate con sabor a victoria No, pues tampoco sabor a victoria porque trajeron un 10 y no hizo nada Rodrigo y tampoco Jerez vio nada Entonces al Cali le falta mucho todavía Entonces no hay que celebrar tampoco No hay que estar celebrando La única jugada que tuvieron de gol fue esa, el resto no tuvieron más jugadas de gol Lastimosamente lo mejor que tenemos es Vargas, el que nos salva a todas horas Si no la saca, esta la mete 1-1 con el líder, opiniones de este partido Lo único que tenemos es portero, iniciativamente Los refuerzos que hemos sabido son Y hoy ya era muy solo, no tuvo como el delantero va a hacerlo No dio el gol Pero ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Con el empate 1-1 contento? 1-1 contento, es como un triunfo Estamos contentos con el Cali Sí, claro Empata con el líder que es mucha, mucha ventaja Y a último minuto, ¡Uy! Una locura ¡Vamos, vamos, Cali! ¡Vamos, Cali! Si es que juega, arca Vamos a seguir ganando así ¡Vamos, vamos!